Música Primero de año de 2013 Ya tengo un propósito laboral Y no es original, no es original Está inspirado por el alivio de desigual Después de las uvas, después del champán Las ideas claras, la fiesta de sudar Ese año lo tengo claro Me gusta, me trajo y me lo voy a apoyar Me gusta, me trajo y me lo voy a apoyar Me gusta, me trajo y me lo voy a apoyar Y me da igual Que sea malo, gordo, heterosexual Me da igual que no se ve Que me da igual que no se ve Que me pueda pegar El amor Que te he puesto Amor El amor Márcame esto que no quiero Y no te pueda besar Me gusta, me trajo y me lo voy a apoyar Me gusta, me trajo y me lo voy a apoyar Porque con lo que está cayendo Las marcas de confesión Siguen teniendo dinero Y el debo que hacia el dinero Te da la razón Y el debo que hacia el dinero Me trajo y me lo voy a apoyar Y el debo que hacia el dinero ¡Cambio de vida, cambio de temporada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!